Muy buenos días mis queridos riquenianos Hoy está lloviendo y va a estar lloviendo todo el santo día Y ahorita voy a empezar la mañana con un buen café Porque hora de un café Y estoy yendo hacia la estación de Tokio Donde me voy a encontrar con Lili, Lili-chan Y vamos a estar comadreando todo el santo día Oigan ya todo el mundo viene con sus paraguas y muertos de frío Estos son los días en que dices no quiero salir ni a la puerta Pero como ya había quedado pues no queda de otra más que salir Aunque eso no quiere decir que no nos la vayamos a pasar súper bien 7-11 Pues bien riquenianos ya llegué al punto de reunión Que va a ser justamente aquí Y entonces hay que esperar a que llegue Lili-chan Porque creo que no conoce muy bien esta zona Entonces hay que esperarla poquito En teoría llegó hace como 10-15 minutos Entonces hay que esperar un poquito Y si no ahorita le mandamos mensaje o le marcamos o algo Oigan y este lugar como me gusta Es bien bien bonito Y luego estas ventanitas de aquí de los lados Es parte de un hotel Entonces puedes estar en tu cuarto Y yendo a la gente pasar Bueno no sé si da directamente a los cuartos O son pasillos o qué Pero creo que sí son los cuartos Lo que da a esas ventanitas Riquenianos miren vengo con un ninja Hola ninja ¿Cómo estás? Bien bonito ¿Qué no traes tu máscara ninja? No sé soy mal ciudadano Tengo una duda ¿Es máscara o es cubrebocas? Porque creo que lo traducimos en inglés Es mascarilla Pero mascarilla no está de... Mascarilla o cubrebocas Es que cuando me dicen Menda y Nick No que es la mascarilla de ponerte guapo Así O de aguacate Ándale Voy a poner una mascarilla de aguacate Para... Pues no sé la verdad Pero según yo Aplica también mascarilla Sí Pero no sé Me voy a tratar alguna vez Así es real ¿Cómo fue tu viaje Lili? Bien bien Muy rápido Pero me estoy dando cuenta Que no estamos tan lejos Tres horas nada más Podría venir diario Diario Si tuvieras que ir fácil Si tuvieras el dinero Para pagar diario un boleto Porque salen caritos O sea salen bien caros O sea salen más barato Viajar al extranjero Que viajar dentro de Japón Sí Por eso casi no hay turismo interno Por eso cuando vengan a Japón Usen Disfruten mucho su JRP Porque pueden viajar por todo Japón Es super barato Exacto Vale la pena Y bueno Pues ya estamos llegando a la embajada Es nada más subiendo a esta calle Y llegamos Lili ya tiene su cita Si quieren sacar su pasaporte Tienen que sacar cita No lleguen directamente a la embajada Porque van a perder Tienen que sacar su cita Es la puerta blanca Que se ve por allá Ahí es Oigan Lili ya tiene así Un toco O sea así aprieta Todos los botones Con el codo Y no pues es aquí Llegamos Todavía debe ser acá Oigan ya llegamos a la embajada Y Lili bajó mucho de peso Eh Ah no no es cierto Jajaja Miren que bonita está esta Calaquita de acá Está bien bonita no Ya me dieron aquí Para que sea un buen ciudadano Oigan Riquenianos Miren quien andaba En la embajada Otra ninja blanca ¿Cómo está Sandy Ael? ¿Todo bien? Hace mucho frío Hace mucho frío Pero ya no tengo amígdalas Entonces ya soy super mal Estoy retándolas Estoy retando mis amígdalas Estoy viendo hasta qué límite Puedo llegar Y ahorita Ah sí porque vamos al Hooters No fue idea mía ir al Hooters Se los juro que no Fue idea de Lili Créanlo No es Lili Amo el Hooters Muy familiar ¿Por qué eres? No es chica Porque las salitas son muy buenas Y en México solía ir para ver el fútbol americano Ah el fútbol americano Aquí no es Aparte ya terminó la temporada Exacto Y ahí me dicen Vamos a Hooters Pues ni modo de decir que no ¿verdad? Y a ver Hay lunch time al parecer Hooters Oigan pues ya Empezó a llegar la comida Pedimos uno que es un set Empezamos con una sopa Y como decimos en mi pueblo Itadakimasu Itadakimasu Ya las dos comiendo ya Aprovechito Y ahorita ya van a traer más cosas Entonces pues estamos esperando Oigan vean nada más este plato O sea está enorme Y ahí está la mano de Lili Ah vean la diferencia Sí, por eso no No está No y están de Lili O sea a mí se me había antojado Pero dije no va a ser poquito Pero ahorita ya viéndolo A ver gíralo tantito Lili Para que Vean se ve buenísimo No manches Creo que la voy a saltar Y le voy a robar su sal Y ahorita ya vienen Gracias, gracias No pero también Mi plato es como gigantesco Entonces aquí está mi plato Estoy a dieta Rikenianos Quiero bajar 10 kilos No, también no trae mi plato Y van a traer también Unas alitas de pollo Que esta mujer pidió Que por eso es que estamos aquí ¿Verdad? Por las alitas de pollo Y aún no sé qué salsa Sí, ella se encargó Lili se encargó De pedir todo Nosotros solo dijimos Sí, nosotros le entramos Y ya Ahí está llegan Miren nada más Esto rikenianos Esta es mi comida Del día de hoy O sea Wow Cero dieta Viva la engorda Como diría Ruth Sí, gordos, gordos, gordos Y todavía faltan las alitas O sea Wow Ya llegaron las super alitas Estas las pidió Lili ¿De qué son? Son las Texas barbecue Que es como la tradicional Del fútbol Ajá No pican tanto No pican ¿Tan buenas? Pero tú me gustas La salsa de queso De pluchis Se ven buenas Ay, pero ¿cómo se? ¿Cómo se? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Se cambió la voz ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Pero por qué hablas como? Como un muñeco de vacilación Una máscara que no me deja volar Mira qué padre Oye, qué padre Verte lo que estás grabando Yo grabo así Y además me grabo un ojo No le atinas No le atino Qué padre Ay, acá se apaga Uy Tiene buenas sabidas Uy, sí Mira qué padre O sea, lo que estoy grabando Dikenianos Ya terminamos de comer Estuvo realmente muy buena la comida La disfrutaban mucho Es cierto Solo Solo las alitas Niña, deja de ser rebelde Por favor Por amor de Dios Solo las alitas estuvieron algo saladas ¿No, Lili? Sí Pero fue una pena Porque por eso Precisamente por eso Es que Lili quería venir a Cutes Increíblemente Yo no escogí el lugar Lo escogió Lili Y fue por las alitas Pero estaba muy saladas Y tu comida ¿Qué tal estuvo, Sandy? Agüe, por las alitas ¿Bien? ¿Entonces por qué dices que no es cierto? Por las alitas Yo tenía como que No sé, la expectativa muy alta Pero no La ala Sí, sí, estaba muy salada Sí, entonces eso Le faltó, le faltó Y bueno, pues ya Sandy va por un camino Yo voy a acompañar ahorita A Lili Así que Ya nos despedimos ahorita De Sandy Un gran gusto verte Como siempre, mi querida Sandy Que habíamos quedado de vernos Desde enero, ¿no? Pero Apenas hasta ahorita Nos vimos Pues yo le he de esta visita Si nunca va Uy, es que vives Hasta donde caen los peceros Al borde del mundo No manches Y aparte siempre me avisa Dos días antes Pues ya, ya está canijo así Es que lo cambié Sí, entonces Ya, ya, ya Por eso es que Casi no nos vemos Porque vivimos muy lejos Pero bueno Me un gusto verte por acá Espero que la hemos seguido Y seguimos todavía con Lili Que la vamos a dejar A su autobús Mi autobús Mi autobús Guajolotero Oigan, la señora De esta máquina Está bien enojada Escúchenla Si necesita recibo Toca el botón de recibo Sí, pícale Está como Como de malitas, ¿no? Sí, como que odia su trabajo Su trabajo Sí Cuídeme su tonito, por favor Ahorita Muchas gracias Uy No olvides de retirar todo de la máquina Uy, perdón, ¿eh? Pues ya se fue el Libi Mis queridos riquenianos Se me olvidó Pedirle que se despida de ustedes Perdón Se me fue la onda Es que estábamos Comadreando muy a gusto Y por eso es que ya Se me olvidó pedirle eso Pero bueno Ya se fue Me dio muchísimo gusto Verla, la verdad Nos vemos muy poco realmente Pero sí Siempre nos mantenemos en contacto Y cuando viene Es padrísimo Que podamos Comadrear un ratito Así que Ahorita ya voy de regreso a casa Vamos a ver qué sigue Con el día de hoy Pues paseé a la casa un rato Y me super dormí Como dos horas Y ahorita ya estoy yendo hacia el Aikido Está lloviendo todavía Pero ya no tanto Y ahorita hay mucho viento Eso sí Entonces vengo como Lagrimando mucho Precisamente por eso del viento Y ahorita pues vamos a tomar el metro Hacia el Aikido Estoy llegando ahorita A la estación Que está cerca del Aikido Es un poquito justo el tiempo Así que me voy a apurar Para llegar a tiempo Entonces Seguimos platicando ahorita Que salga del entrenamiento Pues bien enriqueanianos Ya terminamos el entrenamiento El día de hoy Estuvo muy bueno El entrenamiento Con mi buen amigo Matías Ya después de eso Cuando terminé una clase Entrené con el señor Sasaki Que me enseñó Caño en ese cuate O sea de verdad Me impresiona su Aikido Sí me hace pensar Que puede ser muy efectivo El Aikido Y me da unos tips Como nadie más me ha dado Entonces está increíble esa onda Y me encanta practicar con él Y que me enseñe todo esto Está padrísimo Realmente Ahí te voy a casa Me voy a echar un baño Ya no me bañen el dojo Porque ya no hay agua caliente Entonces No quiero pasar un rato de frío Mejor llego a casita Y me baño con agua calientita Y después a cenar algo Todavía lo puse en la mañana Y ahorita ya no hay Como gasta un envasaje Caray Vamos a cargar esto Oigan y ahorita Talita fue una audición De modelaje Entonces la voy a ver al ratito Y pasó otra vez Alaciéndose el cabello Todo el día Porque para este tipo de trabajo Le piden mucho Que se alacie el cabello Y yo digo Que está más padre Su cabello normal Pero como los clientes Tienen necesidades diferentes Por eso es que a veces Para esos trabajos de modelaje Le piden que se lo alacie Y pues ahorita vamos a ver A qué hora veo a Talita Y vamos a ver Si cenamos juntos o no Ricanianos aquí está súper Talita Preparando nuestra famosísima carne Que ya es como tradición De este canal Pimenta frita Ajá Yo dije que me hace No me voy a colocar ¿Por qué? Nada A Nacha no le gusta con eso A veces gusta A veces no gusta Oigan pues ya Vamos a cenar Ve nada más Esta es la súper carne Que he preparado Talita Con ensalada Y cebollita Y puré de papa Por aquí hay más Y todo eso Ahí está Talita Espera Tú no eres Talita Ahí está Talita Lista para comer ¿Cómo decimos? Itadakimasu Nanachan ¿Cómo decimos? Itadakimasu Oigan Requeñanos Pues ya estamos terminando El día de hoy Y fíjense que Esa onda del corona Bueno Esa onda del bichito Que anda por allá Porque dicen que Si dices el nombre Es como sacrilegio Y YouTube te desmonetiza Y no sé qué El otro día El otro día En el metro Alguien tosió Y otro señor Que estaba enfrente de él Se puso a pelearse Con el señor Que tosió Hacía gritos Y hasta baboso El cuate este Porque se acerca Al otro cuate A gritarle ¿Por qué estás tosiendo? Pues no es lo que Quiere evitar O sea los bichos Del otro Y para que se le acerque A la cara Pero sí Ahorita ya hay una paranoia De eso del bicho Bastante Bastante fea Igual el otro día Aparte de este Que les conté Otra persona Estornudó Y alguien apretó El botón de emergencia Porque una persona Estornudó O sea Háganme el favor Y entonces Pararon los trenes Y se hizo un relajo Total Aquellos Pero bueno Sí Andan muy locos Con ese bichito extraño Que anda suelto Por el mundo Requerianos Gracias por ver el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Dejen sus comentarios De su parte favorita Suscríbanse Los que aún no lo hayan hecho Denle click A la campanita Ahí donde dice Todas las notificaciones Y suscríbanse Los que no se hayan suscrito Aún Porque de verdad O sea Como el 50% De los que ven estos videos No están suscritos Entonces Si toda esa banda Se suscribe Me van a ayudar Muchísimo Así que gracias Y nos vemos En el próximo videito Bye bye ¡Gracias!